El domingo 7 tuvimos un gran arranque ciudadano de la campaña. Nosotros el día sábado 6 recibimos de parte del Consejo Municipal la aprobación a nuestro registro de planilla para poder participar en este proyecto electoral 2024. Y el día domingo arrancamos campaña en un ambiente de fiesta, en un ambiente de alegría al poder ver un proyecto transformador que queremos llegar a Viedad Álvarez. Y arrancamos con mucha alegría con más de mil personas que asistieron a la Unión Deportiva Gil Cabrera. Y me siento arropado por la gente. Yo soy una persona que me gusta tener el contacto directo con la gente. Yo no llego por atrás del escenario. Me gusta llegar como un ciudadano más, saludarlos de mano a cada uno de ellos. Y me emana a mí mucha energía el poder recibir ese aprecio de la gente que se construye. Yo he sido un servidor público de territorio. Muy cercano a la gente, ahora tienes mucho contacto. En los 6 años que tenemos en el servicio público, hemos tenido programas sociales, acercamiento. Te conozco todo el territorio de Viedad Álvarez y comunidades. Entonces para mí es muy diferente poder ir a un lugar, a una colonia donde ya has estado, donde tienes gestión, donde tienes obra que gestionaste. Y que puedas decirle a la gente, aquí estoy, pidiéndole su respaldo. Porque ustedes saben que soy uno más de ustedes y que me gusta servirle a la gente. Yo siempre he pensado que el servidor público siempre tiene que buscar serle útil al ciudadano. Villad Álvarez es un municipio con un crecimiento muy veloz en comparación a los demás municipios del estado. El tema de vivienda, por ejemplo. Villad Álvarez, su crecimiento poblacional ha sido muy marcado. Estamos a pocos miles de personas en Gualara, la capital del estado. Sin embargo, nos falta desarrollo. Falta desarrollo económico. Tenemos que ser un municipio de bienestar. Y para encontrar ese bienestar, ocupamos generar economía. Entonces yo siempre he dicho que a La Paz le tenemos que llamar desarrollo. Cuando logremos que el desarrollo llegue a Villad Álvarez, vamos a reencontrarnos con la pasta anadelada y reconstruir el tejido social entre todas y todas. Yo pienso que La Paz la debemos de construir de la mano de la gente. Y en estos recorridos nos encontramos esa sensación de la gente de un cambio. De poder transformar Villad Álvarez, de poder tener un presidente cercano a ellos, que cuando lo busquen lo encuentren. Y que entre todos construyamos un presupuesto participativo de la verdad. No solamente el presupuesto participativo significa pedirle opinión a la gente de cómo invertir el recurso público en beneficio de ellos. Uno es desarrollo. Otro es desarrollo económico, social y humano. El otro es un Villad Álvarez de igualdad para todas y para todos. Tanto de inclusión como de oportunidades para las familias, para los jóvenes. Y vamos a trabajar en ello. Yo considero que parte importante de los villalbarenses ahorita sienten un Villad Álvarez de unos y otros de otros. Porque se ha cargado mucho el tema de infraestructura hacia cierta zona norte, por ejemplo. Entonces tú te encuentras a los de Villad Álvarez de la zona sur y te dicen, a ver, Memo, nosotros queremos un jardín como los tienen allá en la zona norte. ¿Por qué hasta el último nos cambian las luminarias a nosotros? O nos traen luminarias que quitan en la zona norte. ¿Por qué no tenemos un jardín con área verde? ¿Por qué no lo tenemos? Entonces ha sido temas en que en el propio Cabildo hemos debatido el que sea un desarrollo parejo. Tenemos que generar igualdad de condiciones tanto para unos ciudadanos como los otros, independientemente del tipo de impuesto predial que paguen. Pero todos son todos. Entonces en eso basamos nuestro eje principal que es el de igualdad. Tenemos que generar condiciones de igualdad. O sea, también queremos basarnos en el tema de la prevención. Yo, como menciono, estoy convencido que a la paz le vamos a llamar desarrollo. Y el desarrollo humano de las personas inicia de la puerta de la casa hacia adentro, de nuestras familias. Ahí vamos a poder nosotros generar los valores. Los valores se generan en la casa. Un programa de prevención general que podamos nosotros ser facilitadores para las familias villalvarenses que estén presentando algunos signos de conductas sociales en el entorno familiar y que encuentren en el DIF municipal de Villalvarens y en casas de atención en las colonias a un psicólogo, un trabajador social que pueda ayudarnos a poder llevar el tema de nuestros hijos en el paso de la niñez a la adolescencia para poder contener el incremento de acciones o de actitudes antisociales ya en nuestros jóvenes. Tenemos que dar ese paso. Yo estoy confiado en que vamos a lograr la presidencia este 2 de junio y que vamos a tener un gobierno conforme el plan municipal de desarrollo lo vamos a generar de la mano de la gente. O sea, al hablarte yo de presupuesto participativo, es un presupuesto que tú tienes que consultar con las reuniones vecinales, con los consejos vecinales, a ver cuáles son tus propuestas. Si tienes cuatro necesidades en tu colonia, que ahí se vote cuál es la principal prioritaria que necesitas. Nosotros llevarnos esas ideas de la gente y poder generar el presupuesto anual, pero de la mano de la gente, porque si nosotros dejamos de consultar a la gente que son los que traen el contexto de su colonia, pues es complejo. Villalvarens, uno de los temas más sentidos también es el tema de las realidades. Nosotros queremos, vamos a tener un programa de bacheo de 24 horas. O sea, si nos hagan un reporte, en menos de 24 horas vamos a poder tenerlo ahí ya reparado. ¿Qué tenemos que hacer? Pues sobre todo generar la participación ciudadana. Muchas de las veces se puede decir que no tenemos la capacidad, que no hay el recurso. Sí tenemos que poder. Para eso la gente confía en sus servidores públicos, en que tengan la capacidad de gestionar recursos si no hay recursos, de gestionar obras y proyectos porque se requieren. Nosotros estamos convencidos que vamos a tener una gran coordinación con el gobierno federal y estatal para poder bajar recursos de ese dato, de programas federales, para generar desarrollo en Villalvarens, porque no va a ser suficiente el presupuesto municipal que manejamos. Mi compromiso es que no vamos a llegar a gobernar con amigos ni familiares. Vamos a llegar a gobernar con gente capacitada para cada una de las áreas y poder detonar en Villalvarens el desarrollo que tanto anhelamos y que sea un Villalvarens de oportunidades para todas y para todos. Claro, a ver, vamos a trabajar nosotros con honestidad y con capacidad. Que el primer eje del gobierno sea la honestidad y la transparencia para poder generar capacidad. Va a ser un respaldo que vamos a hacer a apoyar el tema de la beca para niños de preescolar y primaria. Tenemos ahí el dato, son alrededor de 12.500 niños en Villalvarens. Preescolar y primaria, 12.526, si no me equivoco. Por el ayuntamiento que a su vez queremos aportar con un convenio con el gobierno del Estado para esa primer coliveca que tienen, poderle aportar a los alumnos de Villalvarens una parte para que puedan tener un mejor desarrollo educativo. La educación transforma personal, la educación transforma sociedades y comunidades y la transformación va de la mano con la educación.